El equipo de Cholos se enfrentó al Veracruz, aquí estamos viendo este penal de Gustavo Bowe y después vendría Miller Bolaños al minuto 17 para hacer esta anotación y finalmente en el último minuto fue Daniel López quien hace esta anotación 3 por 0 vence Cholos al Veracruz Una risa al Veracruz, ¿no? Sí, es Gracias